Y ni a Sasha ni a Ja, esa niña a la luz regresa, a la luz tiene que ir. En este espacio no puede estar, en este espacio no se puede ir. Todo lo que no pertenezca a esta casa en este momento se va. Hace como 11 años vivíamos en el centro del Canjumulco en una casa donde ahí pasaban cosas, nos hablaban, movían cosas y todo eso. Incluso una niña que le decía a ella mamá. ¿Y la niña por qué no la sueltas? Porque sí me dolió mucho. ¿Pero es hora de que la dejes ir? Ella ya no puede estar aquí. La niña la seguimos escuchando, a ella le sigue diciendo mamá. Y de las oportunidades se nos cierran todas las puertas, económicamente no nos va bien. La niña la traen pegada. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted sufrió alguna pérdida? ¿Algún embarazo? Sí. Ok. Esa niña por eso no es mamá. ¿Quién eres? Venga, venga. Dime quién eres. ¿Qué eres? Siento mucho miedo. ¿Nos pueden contar por qué querían estar embrujadas? Sí, claro. Es que hace como cuatro años, más o menos, seis, que nos venimos del pueblo. No, no como once años. Hace como once años vivíamos en el centro de Canjumorco en una casa donde ahí pasaban cosas, nos hablaban, movían cosas y todo eso. Incluso una niña que le decía a ella mamá. Pero nosotros ya lo veíamos muy normal, ya la niña era como de nuestra familia. La agarrábamos más así, o sea. Y se vendió esa casa, nos venimos para acá y como pasaron como tres meses, dos, y empezamos a escuchar otra vez cosas. Nunca vemos nada, pero sí escuchamos y todo eso. Nos empezaron a dar pesadillas muy feas, o sea, súper feas. La niña la seguimos escuchando, a ella le sigue diciendo mamá. Y, o sea, de las oportunidades se nos cierran todas las puertas, económicamente no nos va bien, salen plagas de terarañas, moscas, o sea, aún así limpiemos diario, al siguiente día está igual, está igual. Se meten mariposas negras y al siguiente día ya amanecen, o sea, tiesas. ¿De las granotas? No, chiquitas, pero es diario que, o sea, se meten hoy y ya mañana amanecen tiesas. Así, mueras, así tiesas como que sí, hayan durado varios días en el zoo. Desde, ahí ya consigue mi mamá trabajo y ya cualquier cosita, se enferma o ya, o sea, cualquier cosita le pasa que hace que pierda el trabajo. Y, no sé, yo a veces le digo a ella, a lo mejor hoy no están haciendo algo. O sea, yo anteriormente había ido con una persona y me comentó que era, lo único que teníamos era envidia, pero no sé, yo no creo que sea eso. ¿Sospechan de alguien que les pueda hacer algún daño? Pues mi papá tenía anteriormente una pareja. Ella, para amarrarlo, pues le dio agua fresca de menstruación y con eso lo dejó, pues, muy atontado a ella. Entonces, pues, ella no nos quería, pues, y eso, pero no sé si ella nos haya hecho algo. Su mamá hacía cosas, pero, pues, o sea, su mamá ya falleció y ella, pues, sabe todo eso. Entonces, no sé si ella, ella nos, este, asiento algo, u otra persona. U otra persona, porque tuvo muchas mujeres. Es, tuvo muchas mujeres. Ok. ¿Tú qué puedes percibir aquí, Madeline? Que sí, sí hay mucha envidia y sí hubo mucha envidia. No hay un trabajo como tal, sí, porque no, no es un trabajo de magia. Como está mal hecho, como lo que hicieron es casero, no, no funcionó y de alguna forma, lo único que hizo es batir toda la energía y hacer el resultado es este, ¿sí? Que todo esté cerrado, bloqueado, que no, que no esté funcionando. Pero, de alguna forma, pues, todo eso se puede mover y se puede quitar. No hay, no hay mayor situación. ¿Y de la niña que escuchamos? La niña la traen pegada. Yo quiero hacer una, una pregunta. ¿Usted sufrió alguna pérdida? ¿Algún embarazo? Sí. Ok. Esa niña, por eso le dice mamá. ¿Sí? Por eso le dice mamá. Porque es una, es el resultado de una pérdida en un momento dado. No se concluyó. Entonces, este, es simplemente hacer el cierre ahí para que ese espíritu se vaya, porque no se ha querido ir, sigue insistiendo en mamá. Pero también, si no se va, tampoco va a poder reencarnar en su momento. Ya, ya está atrasado. Ya es un espíritu que está atrasado. Necesitamos, ahora sí que, vamos a decir vulgarmente, correrlo. ¿Sí? Sí. ¿Nada más fue ese? Sí, sí, de, de, bueno, mío sí. Ajá, sí. Y ella trabaja en un, ahorita está trabajando en seguridad privada. Y hay llaves de esos portones que se abren con el control. Y dice ella que el portón no se abre si no es con el control. Y ella estaba hablando por teléfono y el portón se empezó a abrir. O sea, sí, de la nada se empezó a abrir. Y dice ella, pero es que yo no, no moví, no agarré para nada el control. O sea, para nada. O sea, le dijo a su supervisor y su supervisor le dijo, es que ese portón no se abre si no es con el control. Y ya, pues, o sea, la sella es que yo no agarré control, si gusta cheque las cámaras y todo eso. Pero, o sea, el portón se abrió solo, como que, no sé, no siguen. Estoy, estamos aquí, o sea, más que nada yo siento y estoy aquí muy, muy estresada. Me voy para afuera y ya me siento más tranquila. ¿Cómo la estás embarazada? Sí. ¿De cuánto? Tengo, voy a cumplir ocho meses. De hecho, perdón, este, antes de eso, eso pasó como a las diez de la noche. Pues, en esta semana, el sábado de la semana pasada, este, le hablé a mi hija, una de mis, otra hija, le dije, le dije, hija, siento mucho miedo. Dice, pero miedo, como yo padezco depresión, miedo de clama, depresión. Dice, ya, ya te voy a volver miedo. No, hija, le digo, siento miedo, no sé de qué. Le dije, pero siento miedo. Cuando, en cuanto dejamos de, 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 como, de, de hablar, escucho que el portón se mueve y se empieza a abrir. Y como, no, nadie queda ahí, o sea, la, el, prácticamente queda solo. Ya cuando se va el personal queda solo, nada más se queda, este, quien está en la caseta. Y en ese turno me tocó a mí. Entonces, este, sentí más miedo. Y como dos días antes, yo estaba así recargada en la silla, también en la noche, y oí con el susurraban aquí, pero no entendía lo que, no entendí. A mí también. A ver, yo duerme en este cuarto de aquí, y, eh, me estaba mi perro allá dentro del cuarto, y yo lo corrí, entonces, como los cinco minutos, empecé a tener una pesadilla muy fea. Pero yo cuando tengo pesadilla, yo, yo me veo, o sea, yo, o sea, como que se sale algo de mí, y me veo acostada, veo, veo todo, todo, todo. Ok, eso se llama un viaje astral, es desprendimiento. Y ahorita no es bueno que lo hagas por el bebé. Sí, muy seguido me pasa. Ok, te voy a tener que bloquear esa parte, porque ahorita no puedes hacerlo por el bebé. No es una buena situación para ti, porque tú te desprendes, pero el bebé se puede desprender también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de viajes. ¿Por qué le preguntabas cuánto tiempo tenía? Porque a ella no la puedo tocar ahorita, es tabú. Si es la limpia, cualquier cosa que yo haga, la voy a tener que hacer por fuera del círculo, y sí vamos a usar fuego. Entonces, no la puedo tratar como tal por el bebé. Porque el bebé, como es algo inocente, como es un ser de luz, él puede jalar muchas cosas que no le tocan o que no le tocarían. Entonces, siempre las embarazadas hay que cuidarlas muchísimo cuando hacemos cualquier tipo de trabajo. Ok, muy bien. Sí, es muy, muy importante cuidar esa parte. Perfecto. Y esas voces que oímos, porque esa vez que tuve esa pesadilla muy suena, digo, mi mamá, que yo soñé a todos, mi familia es de muerte, a todos. O sea, yo nomás me soñé viva, y había algo que me decía algo, pero no entendía, no lo entendía. Y ya después me empezaron a agarrar la mano. Y ya fue cuando grité, mi mamá fue, y me vio y todo eso. Entonces, mi mamá los maltrató. Los maltrató y como que, no sé, se enojaron, no sé, pero empezó a escucharse como un zorrillo, después como una rata, después como una lechuza, y luego un olor súper feo, feo, feo. No era olor a zorrillo, no era olor a perro muerto, no era olor a nada de eso. Era un olor que no se puede explicar, algo muy feo. Y pues ahorita que yo, ahorita que ustedes iban a ayudar, incluso ahorita me estaba doriendo el cerebro, y ya estaba yo temblando. No sé por qué. Entonces, a la señora, como es la líder, la cabeza de la casa es a quien voy a tener que curar, a ti, desgraciadamente, no te puedo tocar, ¿sí? No hay, no, no se debe. Porque, si es importante que lo sepas, no se debe. Nadie te debe de tocar en este momento. Después de que nazca el bebé, después te puedes buscar un chamán, un sanador, lo que tú quieras. Pero en este momento no se te debe de tocar, por ningún motivo. ¿Vale? Entonces... ¿Ok? Pues adelante. Elemento del sur, elemento del este, elemento del norte, elemento del oeste, elemento este. Te pido que vengas y te manifiestes el día de hoy, aquí. Espíritus de la luz, espíritus del fuego, espíritus de la tierra, espíritus, espíritus elementales. Quiero que se manifiesten aquí, y ahora. ¿Se siente bien? ¿Qué siente? Un poco, María. Ok, le voy a pedir que tome con sus dos manos estas piedras, una en cada una. Poderosa obsidiana, con tu fuerza, con tu poder, te pido que limpies, saques todo lo que no pertenece. Tinurex, 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 manifiestate para limpiar. Tinurex, 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 tinurex. Esto es para limpiar. No se me vaya a ir sola, ¿eh? No se me vaya a caer, avíseme si se siente mal, porque no la puedo cachar. No tengo suficiente fuerza, ¿vale? ¿Ha tenido problemas de hígado? No, 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 no. No, 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 no ¿Qué necesitas? Cambiar la vibración. Es como si se alimentara de toda su tristeza, de todo su malestar. De eso se alimenta este ser. Entonces a él le conviene que ella esté enferma. ¿Por qué? Porque es su alimento. O sea, es súper, súper bajo astral. Vamos a ver. Si quiere vomitar, me dice. Si quiere escupir, me dice. No se lo retenga, por favor, ¿sí? ¿Quién eres? Mírame. Acá. Mírame acá. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Venga, venga. Dime quién eres. ¿Quién eres? Dime a los ojos. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Me siento mucho miedo. ¿Por qué sientes miedo? ¿Quién eres? No sé. ¿Cuál es tu nombre? Adriana. ¿Y la niña por qué no la sueltas? Porque sí me doli mucho. ¿Pero es hora de que la dejes ir? Ella ya no puede estar aquí. ¿Qué pasó? Habla, mujer. ¿Cómo te sano, cómo te curo si no me dices quién eres y a quién tienes adentro? Esa niña está contigo. ¿Cuándo la vas a dejar ir? No puedes. ¿Cómo que no puedes? Es que yo la enteré en el panteón, este, donde está mi mamá. Pero yo pensé que, pues ya, sí, sí, le lloré. Pero a lo mejor que la quería conmigo. Es que la tienes contigo, la tienes que dejar ir. ¿Ella no puede estar aquí? ¿Ya no puede estar aquí? ¿Cuándo la vas a dejar ir? Aquí, ahora, en este momento. Destruye y descreo toda energía enganchada, amarrada, encadenada, subliminada, que esté en este cuerpo y no le pertenezca. Te tienes que ir. Te tienes que ir. Este no es tu espacio ni tu lugar. Tienes que trascender, ir a la luz, que es donde tienes que estar. Madre, suelta, deja ir. Madre, permite que se vaya. Deja que vaya la luz. Suelta. Suelta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién? Adreno. Ok. ¿Dónde estás? Acá. Veme a mí. ¿Dónde estás? Acá. Veme a mí. En mi casa. ¿Ya estás aterrizada? ¿Estás aquí? Sí. ¿Cómo te llamas? Adreno. ¿Estás segura? Sí. Corto, destruyo, descreo. Toda energía que no tiene que estar en este cuerpo, que no le pertenece. Destruyo, descreo. Todo lo que no. Le voy a pedir que se salga del círculo sin deshacerlo, por favor. Por favor. Esa niña a la luz regresa A la luz tiene que ir En este espacio no puede estar En este espacio no se puede ir Todo lo que no pertenezca a esta casa En este momento se va A la luz, a la luz, a la luz Nada de lo que está aquí les pertenece Limpio, destruyo Mira, mira, mira Destruyo, descreo Todo lo que no hay tiene que estar aquí A la luz se tiene que ir Cualquier espíritu y energía que no pertenezca Es momento de regresar a la luz Asasha turmaluna Maja Y si a la Asura Si te fijas aquí tenemos dos animales De dos cabezas Aquí está una cabeza Y de aquel lado está la otra cabeza Esto Es lo que la señora no ha querido soltar Bueno, que ya soltó Si le da diarrea Si le da vómito Es normal ¿Por qué? Porque lo tiene que sacar del cuerpo ¿Usted hizo un pacto con alguien en alguna ocasión? Si ¿Con quién? Cuando mi marido me dejó Fui con una persona Pues supuestamente porque No quería que se fuera Este y me dijo que hiciera Que pusiera una foto De él Una foto En un pomo con alcohol Pero era para que No sé Para que regresara conmigo No para hacerle mal Sino porque Pues yo tengo muchos hijos Y pues O sea Verme sola así Me daba Error Porque tenía muchos niños chiquitos Entonces decía yo ¿Qué voy a hacer? Entonces fue para eso Y que me enterraran Por berrinche Y ustedes a un pacto Y acabamos de tronar el pacto Y todavía está prendido ahí Todavía no se termina de cerrar ¿Sí? Para que regrese un hombre Que no le funciona Que no funciona la relación Y que nada más Les ha traído dolores de cabeza Sí Ok En este momento Ese pacto quedó cerrado Quedó quemado Ya está Ya se cerró Ya Entonces quemamos Lo que usted traía Y ahorita necesito Que cierre el ciclo Con esa niña ¿Vale? Déjela ir Llévala la luz Ya se tiene que ir No tiene por qué estar Cargando usted con ella Ni ella con usted ¿Vale? Es su tarea Sí Venga Entonces pues Esto es lo que Hecho está Hecho está Gracias Bueno pues Muchísimas gracias Por la confianza Estamos seguros De que todo va a empezar A cambiar Ya verá Sí Nos retiramos nosotros Muchísimas gracias Con permiso